Viceministro Nelson Cox, le saluda Rubén Atawichi desde La Razón Radio, ahora está en contacto. Muy buen día, ¿cómo está usted? ¿Cómo está Marco? Buen día de Dios. Rubén le habla, Rubén conjuntamente con Marco Ibaños. Viceministro, al final hay detenidos, no hay detenidos, la policía ha intervenido, guarayos, en las últimas horas y sin resultados aún sobre estas investigaciones que también ha iniciado el Ministerio Público. Bien, primero el contexto, Rubén y Marco, el jueves se generó este nivel de conflictividad que tuvo una tendencia creciente ante la retención ilegal, privación de libertad en el índole penal de no solamente periodistas sino también efectivos policiales, en un conflicto de fondo que es el tema de la posesión de tierras, porque aquí no es un solo hecho aislado, hay un conflicto de fondo que es la detentación del derecho propietario que en este momento se está dilucidando, vale decir, hay empresarios que señalan que son propietarios y también hay trabajadores, personas que están produciendo la tierra que señalan que también son propietarios y poseedores del mismo terreno. Entre tanto, se resuelva, no se puede permitir el uso de la violencia y de la fuerza. Velocamente el jueves se presentó esta situación de riesgo, nosotros como Ministerio de Gobierno, conjuntamente del Comando Departamental de Policía, hemos precautelado al bien mayor, estimado Rubén y Marco, y se ha logrado la liberación de las personas, posteriormente a la intervención de nuestros mismos efectivos policiales que han disuadido en su intención, y en función de esto, después de tener ya a buen recado todos los periodistas, los efectivos policiales, ha correspondido que brinden sus testimonios en condición de víctimas, han dado sus declaraciones en su condición de víctimas, de lo que les ha tocado penosamente sufrir, probablemente ante los riesgos que presentaba esto, y esto genera ya un criterio de prueba. Esta prueba permite que existan los procesos penales, por eso es que al día siguiente, el mismo día viernes, el Ministerio de Público, conjuntamente a los efectivos policiales, han producido todo lo que va a ser la documentación para planificar el ingreso, estimado Rubén y Marco. Y al decir planificar el ingreso, es porque no solamente hay una distancia en cuanto a kilómetros, o sea, hasta el lugar del conflicto, porque en la zona de Guaraes, uno tiene que desplegarse desde Santa Cruz, por lo menos un promedio de cinco, seis horas, dependiendo de cuánto haya que ingresar. De acuerdo a esta disponibilidad, se ha hecho el plan de operaciones, para que en función de esos criterios de riesgo, ante el posible uso de armas de fuego, también nuestro personal policial tenga las suficientes protecciones necesarias que hacen al caso. No nos debemos olvidar que cuando nuestros efectivos policiales ingresan en zonas de riesgo y existen disparos de armas de fuego, obviamente esos criterios de riesgo tienen que estar salvaguardados, así sean efectivos policiales. Por eso es que se hace el plan de operaciones, para que inmediatamente el sábado se ingrese, para lograr tener la tranquilidad en el predio de la Londra, y en el predio ahora no existe ningún tipo de persona en cuanto a presencia irregular. Vale decir que este tema va a continuar, porque se ha iniciado un proceso investigativo, con los testimonios, con la producción de la prueba, con salvaguardar primero a quienes estaban en condición de retención, y como víctimas, y en función de eso, se tiene que esclarecer y se va a esclarecer. Este trabajo se va a hacer cumplido, no solamente con la Fuerza Social de Lucha contra el Crimen de nuestra Policía Boliviana, sino en tanto y cuanto sea pertinente con el uso de la Fuerza Pública a través de otras unidades de nuestra Policía, a la cabeza del Ministerio Público. Porque el Ministerio Público, desde el día viernes, y lo ha dicho nuestro Fiscal General, está efectuando las gestiones penales que hacen al caso, para que se esclarezca, se sancione a todos los que son responsables, no solo de la participación de este ilícito, sino también en cuanto a la posible configuración de un grupo armado y regular. Eso debe ser de verdad totalmente transparentado en el manejo, y nosotros no vamos a ser cómplices, no vamos a encubrir a ningún tipo de ciudadano, a ningún tipo de organización, porque hay un mandato para cumplir, y en función de eso vamos a hacer el máximo esfuerzo para que el trabajo diario sea para este cumplimiento. Sin embargo, ¿cuál es el estado de situación de estas investigaciones? Han entrado policías unos 200 el fin de semana, en el afán de encontrar a los presuntos delincuentes, a estos miembros de este grupo irregular. No hay detenidos. ¿Por qué se está tardando en este hecho? Miren, ¿cuánto uno no quisiera, a la luz del derecho internacional, que exista esclarecimientos de casos de índole penal en dos días, Rubén? En cuatro días, en ocho días. Discúlpeme, hay procesos penales instaurados por semanas, por meses, por años. Y a veces este tipo de dilaciones son en función también de situaciones propias, de la complejidad de la problemática. Este no es un robo, no es un atraco, no es un... Ahí vamos a ser muy propios en el uso del proceso penal. Por eso es que nuestro Ministerio Público ha calificado, en cuanto a privación de libertad, porque no se ha pedido un monto de dinero para una liberación, no se ha pedido una condicionante propia del tipo penal de secuestro, por lo cual yo simplemente aclaro, no estoy señalando que no existen ilícitos, sino que seamos más propios en la utilización de los tipos penales de nuestro catálogo penal, que es el código. Ahora, en función de ese catálogo penal, el Ministerio Público planifica estrategias. Las estrategias se las hace conjuntamente la policía. Nosotros teníamos el contingente, no solamente para ingresar por el uso de la fuerza el mismo jueves al final del zar del día, que no ha hecho falta, porque sí se ha logrado disuadir la intención y se ha logrado la liberación, pero tampoco se podía ingresar los mismos bienes inmediatamente, porque se ha hecho el cálculo del número de personas y en función de eso se ha precauturado también un plan de operaciones, Rubén. Nosotros no podemos ser irresponsables para poder ingresar un contingente que no esté absolutamente protegido, porque se ha señalado que había uso de armas de fuego. El personal tenía que estar preparado, más o menos haciendo el parangón, así como están equipados los personales de lucha contra el narcotráfico, que tiene otros criterios de intervención. Sin embargo, en este caso, no es el tema de una propiamente el tema de lucha contra el narcotráfico, sino un criterio de detentación del derecho propietario en cuanto a posesión de la tierra, que es el tema de fondo. Y ahí se ve el uso de armas de fuego. En función de eso, el plan de operaciones debía cumplir con estos requisitos que hacen criterios de legalidad, criterios de intervención en cuanto al uso de la fuerza pública y también la protección para su uso de las armas de fuego. De acuerdo a esto, conjuntamente el Ministerio Público se ha hecho esta planificación del día viernes, por eso es que se ha tomado el tiempo suficiente. Lo que no quiere decir, Rubén, que este caso esté en la impunidad. Como le señalo, no solamente este. Muchos casos del sistema penal están en fase de investigación. A veces se logran las aprehensiones inmediatas. En otras se demora. Lo que no quiere decir que por la demora exista impunidad. Desde luego que esto se va a manejar en el marco de la más absoluta responsabilidad. No vamos a permitir que estas situaciones se repliquen y en función de eso, también se va a agotar el trabajo del personal técnico que está desarrollando en este momento todos los criterios para lograr identificar y también lograr que esta situación sea resuelta en el tema de fondo. Porque penosamente el tema de fondo es el que está generando situaciones de tensión, de violencia, particularmente en Santa Cruz y lamentablemente en otros lugares donde hay derecho propietario cuestionando, donde posibles loteadores, posibles avalladores, también usan la fuerza. Entonces, estas intervenciones siempre van a ser en función de precautelar la seguridad interna, pero también garantizando la legalidad. Viceministro, ¿de qué grupo se trata? ¿Son delincuentes comunes? ¿Es un grupo irregular? ¿Es un grupo equiparable a otros como ha llamado el GIEI como parapoliciales? El solo que tengan uso de armas de fuego ya nos llama poderosamente la atención. Y en función de eso, nuestro Ministerio de Gobierno es quien autoriza conjuntamente la Policía Boliviana todo lo que va a hacer las licencias y las autorizaciones para el uso de armas de fuego a personal civil. En función de esto, también existen otros criterios para que toquemos tópicos que son propios de una especificidad. Y esto va a merecer la continuidad de la investigación. No se podría en este momento calificar como un andamiaje que está absolutamente identificado con un rótulo, con una nomenclatura, con un título o un nombre propio. No es el caso. Por eso es que la continuidad de la investigación nos va a permitir esclarecer esta situación en cuanto a su configuración. algunos están haciendo comentarios. A mí no me corresponde hacer comentarios. Estoy manifestando información objetiva y tampoco podemos adelantar mayor criterio, estimado Rubén, de acuerdo a lo que se continúa investigando. Este es un proceso que va a culminar, pero tenemos que hacer el avance gradual en función también de lograr tener los elementos suficientes para poder tener este calificativo que usted en este momento me pregunta. Viceministro, buen día. Le saluda Marco Ibáñez. Marco, ¿cómo está? Muy buenos días. Un gusto. Viceministro, desde Santa Cruz se ha informado sobre este tema que se han realizado movilizaciones, hay pobladores que han bloqueado allá en San Julián. Sí. Se habla también de destitución de fiscales, información que llega desde Santa Cruz. ¿Cuál es la situación a esta hora de la mañana en la región? Vamos a intentar contactarnos de nuevo con el viceministro Nelson Cox. Estamos hablando con él sobre la irrupción de un grupo irregular la semana pasada, el jueves, en tierras de Guarayos. Exacto. Estuvieron armados, secuestraron por varias horas a periodistas y policías y a raíz de eso se ha generado un debate nacional sobre cómo el Estado no está pudiendo controlar los avasallamientos en tierras. Exacto. Y ayer, y lo comentaba y le preguntaba al viceministro, ayer pobladores de San Julián han bloqueado la carretera hacia el Beni, en protesta por estos hechos, por estos avasallamientos, también se ha conocido desde Santa Cruz que hubo destitución de fiscales. A ver, preguntemos eso al viceministro. Viceministro, ¿me escucha? Ahora sí, Marco, va a disculpar. No se preocupe. Es de la tecnología, problemas. Le preguntaba, se ha conocido que desde Santa Cruz la destitución de fiscales, los pobladores de San Julián han salido a bloquear ayer domingo, ¿cuál es la situación en este momento, por favor? La situación es de un tema sectorial, Marco, y por eso, sin ser redundante, el tema de fondo es la detentación del terreno, de la tierra, derecho propietario, posesión. Hay un enfoque de que aparentemente es una reserva fiscal. Quien resuelve este tema es el INRA, a través de la gestión que desarrolla adelante, nuestro viceministerio de tierras, nuestro Ministerio de Desarrollo Rural y tierras que tiene el manejo sectorial. Esto debe resolverse. Sin embargo, ante la ausencia de resolución de este tema, no vamos a permitir la violencia. Se ha registrado un hecho de violencia en el que existe acusación de ilícitos que deben continuar avanzando en el esclarecimiento. Pero obviamente esto tiene una afectación, porque quienes también en este momento señalan tener ese derecho para poder trabajar la tierra, ahora han generado un punto de bloqueo en San Julián. Sí, y es por la problemática que ya vive en Santa Cruz en lo que va a ser un tema irresuelto todavía por la demora que se ha tenido en los saneamientos. Hay muchos predios, no nos olvidemos, estimado Marco, que por eso en Bolivia se ha votado en un referéndum para que nuestra Constitución diga cuál es la cantidad que debe existir. Entonces, el tema de tierras en el Oriente Boliviano es un problema que tiene complejidades. Ante esas complejidades corresponde efectuar el manejo responsable de parte de la cosa pública y paralelamente los criterios de intervención de nuestro Estado en cuanto a precauturar la seguridad interna, la protección, criterios de tranquilidad, va a ser también de forma inmediata. Estos puntos de bloqueo que están identificando de que el tema de fondos es el tema de tierras debe merecer también la atención en cuanto a hacer una programación de lo que va a tramitar nuestro INSRA porque hay una titulación pendiente, hay una ausencia todavía que todavía es reclamada por muchos dirigentes de lo que va a ser esta legalidad para previos que en ese momento está generando conflictividad porque unos dicen ser dueños y otros también señalan ser dueños. Estos cuestionamientos deben ser resueltos pero no para el uso de la violencia. Ahora, si hay este uso de la violencia nosotros tenemos que ser absolutamente claros, no se va a permitir, Marco, ningún tipo de formación y conformación irregular. Ahora, si el punto de bloqueo está solicitando en este momento que existan respuestas de parte del saneamiento y hemos coordinado nosotros con las autoridades pertinentes del INRA porque el tema pasa por el tema de la titulación, por la resolución de la posesión, por la resolución y la transparencia de todo lo que son estos manejos que se encuentran todavía pendientes y en función de eso también, si me permite, Marco, ojalá entre tanto resolvamos en Bolivia muchos conflictos, Marco, no se someta a riesgo nuestros periodistas. Yo lamento mucho que en un tema de avasallamiento con uso de la violencia, uso de la fuerza, se ponga en riesgo a periodistas. No es posible que por cobertura, por acceso a la información, no se tomen los recaudos necesarios. ¿Qué pasaba si culminaba de otra manera el día jueves? Gracias a Dios no ha pasado porque hemos intervenido de forma oportuna desde mediodía que yo coordineé con nuestro comandante departamental para que exista el criterio disuasivo y con mucha dirigencia también. Pero, los niveles de riesgo en cualquier conflictividad no puede generar que continuemos por cobertura noticiosa poniendo en riesgo a los trabajadores de la prensa. Yo de verdad ese tema voy a pedir reflexión profunda para que hagamos criterios de intervención con manejo absolutamente cauteloso. No se puede bajo este tipo de situaciones poner en riesgo a los trabajadores de la prensa y en función de eso también generar una afectación a sus familias. Viceministro, ¿se mantienen los efectivos policiales haciendo seguridad allá en la zona? En la región, Marco, el día jueves cuando intervenimos nosotros con los efectivos policiales, se hizo el despliegue una vez que tuvimos el conocimiento y teníamos un contingente aproximado entre 20 personas. Usted advertirá que la necesidad demográfica de Santa Cruz es extensa y en función de eso nuestro personal policial no cubre a totalidad y en plenitud en los márgenes que se prevé de acuerdo a las expectativas de la población. Sin embargo, hacemos el esfuerzo suficiente para que con el contingente numérico tengamos desplazamientos inmediatos. El jueves teníamos los 20, por eso es que durante el viernes se reforzó con distintos personales de distintas unidades, EPIs, estaciones, divisiones, para que se logre un ingreso a objeto de cumplir con lograr la tranquilidad en la región. Ahora el contingente está presto para buscar este tipo de cuidados en cuanto a armonía y paz social. Sin embargo, de eso tenemos el despliegue en toda la región a través de nuestro comandante regional, el coronel Tórico, para que esto sea oportunamente manejado. Sí se encuentra el personal en toda la región. Propiamente en el predio no tenemos el desplazamiento suficiente, es en la región que existe esa conflictividad. Me ha tocado ver, Marco, en el mes de septiembre cuando ingresé a la misma región de Guarayos cuando existió una intervención en la que hemos tomado los cuidados necesarios para que tengamos el personal a objeto de que exista presencia, aunque no sea la suficiente, pero sí presencia estatal. Vice Ministro, a ver, no sé si el gobierno se ha informado, ¿por qué hubo esta destitución de fiscales en el caso que se estaba investigando? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Se está especulando con que hay presiones? Se está especulando. Yo de verdad en este caso por respeto institucional no puedo emitir un criterio con relación a lo que está haciendo el Ministerio Público. En este caso si ha habido una rotación de efectivos policiales dentro de nuestras fuerzas especiales de lucha contra el crimen, la respondo con mucho gusto. Sin embargo, en lo que corresponde al Ministerio Público y también la temporalidad, alternabilidad o continuidad de sus efectivos, o más bien de sus servidores públicos, ellos lo tienen en el manejo responsable de lo que es su personal. Porque hay fiscales que son de cabera, otros que son de contrato y en función de eso seguramente habrán tenido algún tipo de manejo, lo que sí se está penosamente generando más sombras como si existirían muchas presiones. Esto debe ser de puertas a la población. El manejo transparente va a ser de todas las instituciones, Ministerio Público, Policía Boliviana, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Desarrollo Real y Tierras, INRA, Ministerio de Tierra, todos debemos demostrar de forma transparente que esto se va a resolver en los cánones pertinentes de la legalidad sin ser permisivos con grupos irregulares ni mucho menos en que estén detentando uso de armas de fuego para generar actos de violencia. Viceministro, si bien usted dice que desde el mediodía del jueves se estaba informado y se han ejecutado algunas acciones, ¿cómo es que la prensa llega antes que la policía o antes en efectivo? ¿No se ha previsto la cantidad de efectivos suficientes para que se pudiera evitar estas acciones que finalmente ahora nos ocupan? Me parece muy bien el enfoque que usted desarrolla. Rubén, yo le voy a cambiar la hipótesis. Lo que me preocupa es que ingresen en dos avionetas personal de la prensa para sobrevolar y aterrizar en una zona de conflictividad riesgosa. Eso yo cuestiono con mucho respeto, con mucha reflexión, cuestiono. Ahora, esa avioneta aterrizó, inmediatamente aterrizó nuestro personal policía que es insuficiente, Rubén. Cuatro efectivos en una camioneta a la cabeza de nuestro coronel inmediatamente estaban en la región. Pero no es suficiente, Rubén, en cuanto a la proporcionalidad. Tenemos proporcionalidad de tres a uno. Créame que cinco efectivos policiales para la cantidad de personas ha sido insuficiente. Por eso es que se ha logrado disuadir conjuntamente la coordinación con autoridades locales de la región, autoridades que son propias de la organización de los interculturales. Con todo lo que van a hacer en cualquier conflicto, Rubén, uno hace vinculaciones con las autoridades locales, institucionales que tengan una intervención en la región. Viceministro, nuestra policía, dígame. ¿Sabe usted quiénes han movilizado a la prensa? Ahora nos dice usted se movilizaron en una avioneta. Anapo, Anapo, Anapo. O sea que ya ya prevían que iba a ocurrir algo así. Rubén, yo le estoy señalando que los periodistas han ingresado en avionetas a través de Anapo. Nadie puede llevar periodistas a un lugar de conflicto con esa tranquilidad. Es peligroso. ¿Usted recordaba lo que ha pasado en Adepcoca? Que estamos aquí en la ciudad de La Paz. Detonaciones de dinamita, riesgo de uso de fuerza. Y usted tiene denuncias de usos de armas de fuego y mete periodistas. ¿Cómo se le llama eso, Rubén? Discúlpeme con mucho respeto. Si vamos a ser reflexivos, seamos amplios en la integralidad de la problemática. Y ahí, yo no digo que no exista posibilidad de que se desarrolle ingresos. Pero no hay lugares con ese nivel de conflictividad, Rubén. ¿Qué pasaba si había una desgracia? ¿Anapo iba a responder por los periodistas o directamente también iban a estar en condición de víctimas después de aterrizar en un punto de conflictividad? ¿Cómo se le llama eso? Sí, viceministro, y la situación se complica cuando la Comisión de Fiscales ha encontrado explosivos, armas blancas y todo ello. La pregunta acá, y lo han denunciado los pobladores, ¿son interculturales los que manejaban estos instrumentos? ¿Estos grupos? Caramba, perdimos la comunicación. Se cortó la comunicación. Le preguntaba, viceministro, si nos escucha, Marco Ibáñez, le preguntaba si estos grupos correspondían a los interculturales, como también se maneja en los medios de comunicación. Nos quedamos con la pena de no haber recibido esa respuesta. Cortamos. Ahí volvió, volvió. Hola, hola. Viceministro, sí. No, 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 es el contacto. Sí, viceministro. ¿Cómo están? ¿Nos escucha? Sí, sí, le reitero la pregunta, le reitero la pregunta. ¿Se han detectado, se han encontrado explosivos y armas blancas en las primeras investigaciones? ¿Los interculturales manejaban estos explosivos y armas blancas? A ver. Sí, mire usted. Hola, perdónenme, justo se está cortando. Ahora sí. Estos temas, como en un juzgado, y voy a hacer, continuar el parangón. En un juzgado, cuando hay un señor que señala derecho a propietario, y loteadores que señalan derecho a propietario, el juez resuelve quién es... ¿Quién? Bueno, definitivamente, tenemos problemas en la comunicación. A ver si, por favor, le escribe esa preguntita a nuestro equipo de producción de forma interna que nos responda. ¿Se tratan de interculturales? ¿Por qué había explosivos en la zona de conflicto? Cambiamos de tema, ya no más. Gracias, le decimos, aunque no nos esté escuchando el viceministro Nelson Cox, por la deferencia que ha tenido con La Razón Radio. Caramba, a ver, volvemos, viceministro, la pregunta era si se trata de este grupo de personas que estaban armadas de interculturales y por qué se encontró en su poder equipos material ante el explosivo. Todo eso tiene que resolverse, nadie va a encubrir nada, Rubén y Marco, nadie. A quién pertenece y cómo pertenece y quiénes están por detrás se va a esclarecer. En función de eso tienen que deponer actitudes, no se puede manejar sus armas de fuego, no se puede utilizar la violencia como un instrumento de poder de La Razón. La Razón tiene sentido de la justicia, se tiene que disolver y resolver ese tema a través de las vías pertinentes. Entonces, ¿quiénes participan? ¿Cómo participan? Se va a esclarecer. Nadie va a encubrir nada, aquí no puede alguien alegar de que nuestro gobierno va a proteger, nuestro gobierno va a encubrir. La ley es para todos, igual la ley de condiciones es para todos, grupos irregulares en ninguna parte del territorio, y en función de eso vamos a desestructurar y desarticular. Muy bien, muy bien, viceministro, le agradecemos su referencia con La Razón Radio. Gracias. Muy gentil, Ana. Gracias.